A casi dos años del golpe de estado en Bolivia, se reveló que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que rescató al expresidente Evo Morales, logró esquivar un cohete que fue lanzado desde el aeropuerto de Cochabamba. Es parte de lo que se revela en el libro del presidente A la mitad del camino. Ahí se cita un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde narra que desde la terminal aérea boliviana, un elemento de las Fuerzas Armadas de ese país apuntaba permanentemente hacia el avión con un lanzacohetes. Cuando el avión de las Fuerzas Aéreas Mexicanas arribó al aeropuerto boliviano, ya había militares armados en el lugar y le negaron la autorización para despegar. El piloto Miguel Eduardo Hernández intentó comunicarse con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, sin éxito. Los militares bolivianos ordenaron al piloto que levantara los brazos y bajara a Morales del avión. Otro individuo lo golpeó por detrás con la culata de un arma larga, por lo que el piloto giró a la izquierda para confrontarlo. Uno más le pegó en el abdomen con el rompeflamas de un fusil automático ligero. Cargó el arma y le apuntó al pecho sin motivo. Los ataques terminaron cuando el piloto dijo a uno de sus agresores, ¡Joven soldado, los valientes no asesinan! Vámonos. ¿De dónde se le habrá ocurrido en ese momento? Sí, son personas muy brillantes. Brillantes. Pero después otro grupo de militares y civiles armados intentó subirse al avión, por lo que el piloto se atravesó en la escalerilla para impedirlo. Finalmente, un general boliviano autorizó el despegue con la condición de abandonar el espacio aéreo, o no respondería por la seguridad de los ocupantes ni de la aeronave. Durante el ascenso inicial, el piloto alcanzó a observar desde el lado izquierdo de la cabina de mando, y cuando casi alcanzaba los 1,500 pies, 700 metros, sobre el terreno, una estela luminosa similar a la característica de un cohete en la posición de la 7 por debajo del horizonte, estimando el piloto que, en caso de tratarse de un proyectil, el punto desde donde fue lanzado podría estar ubicado en las inmediaciones del aeropuerto de Cochabamba. Según el reporte, nos informó a la tripulación lo ocurrido para evitar aumentar la tensión de la misión diplomática del rescate del expresidente a quien se le dio asilo en México. Bueno, pues, ahora este testimonio que se está dando a conocer, ¿qué aportan? ¿Qué abonan en la relación de México con Bolivia, del hecho? Y, pues, pueden estar cargadas de un poquito de imaginación. Es un episodio más de el valor de los mexicanos al enfrentarse a los déspotas extranjeros, que van, por supuesto, cuando el golpe militar de Chile, pues, el embajador Corbalá, Martínez Corbalá, se enfrentó a los milicos y protegió a una buena cantidad de refugiados en la embajada mexicana. Pero ahí sí hay la claridad de que este hombre sí se puso ahí, con su vida. Sí. Igual este piloto se puso ahí, con su vida. Bueno. Pues... O no. Enfrente de un arma... O es mentira todo. Pues, no sé, no lo sé. ¿Es mentira todo? No lo sé. ¿Te consta? No lo sé. Por eso estoy preguntando. Entonces, es dudable. Es dudable, a mi manera de ver, porque enfrentarse a un arma, y si quieren subir los militares, no los detienes, poniéndote enfrente de la escalera. Ni más. Ellos son militares. Yo, por supuesto, considero que esto es totalmente creíble, verídico. Creer que es una mentira es ir un poco más allá. O sea, no hay justificación para creer que eso es una mentira. Bueno, a mí me parece duda que se detengan los militares porque les digas, los valientes no asesinan o porque te pongas en la escalinata de un avión. Que no es lo mismo. Es un oficial extranjero. No es cualquier militar. Por eso. Ellos entran a troche y moche. Es un albor. O sea, es un volado. Eso sí. Igual puedes tú ser el máximo general o reconocido y les importe un comino. O la otra es que, como el episodio que lo cuenta el propio Guillermo Prieto que acabas de citar, el de los valientes no asesinan, pues quizá era una tropa realmente de soldados, de línea. De línea. Se les pone enfrente o algo así y le pudo salvar la vida a Juárez. Y está comprobado. No es de estas frases como de bronce inventadas. No, pero él se puso enfrente. Sí, claro. Pero igual le hubieras dicho, ok, los valientes no asesinan, yo no soy valiente. Pues sí, nunca falta un, no un valiente, sino un imprudente. Bueno, pues lo pone en su libro, pero eso es lo que yo digo. Bueno, son documentos que deberían de mantenerse. ¿De qué manera? Porque ganaron ellos y están en el poder. Pues ahí queda en el libro, el relato de este libro. Por cierto que hoy, un día como hoy, pero de 1991, muere Alfonso García Robles. Venía Nobel. Nada menos, Alejandro. ¿Por qué se lo ganó? Es el artífice del famoso tratado de proscripción de armas nucleares en América Latina, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco de 1967. Es que ahí estaban las oficinas, ¿no? Exactamente. Y fue importante porque efectivamente en plena Guerra Fría, empezaba la Guerra Fría en todo su esplendor, la carrera armamentista entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y esta idea de proponer que en América Latina se proscribieran las armas nucleares, creo que fue una gran iniciativa ¿qué le significó ganarse el Premio Nobel de la Paz? Un gran canciller. Un nombre muy brillante, con una carrera impecable. Derecho. Sí, sí, en verdad. Y se habla, realmente se habla poco de él, pero debiera ser un ejemplo para muchos actuales cancilleres. Bueno, la diplomacia era. Este hombre juntó a los más poderosos y los tranquilizó y los convenció de una idea que él tenía. Pues, un día como hoy fallece este hombre de Michoacán. De Zamora, Michoacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!